Muy buenas noches, nosotros somos Huldeslot y hacemos folk nórdico. Sincronización Andrea Oroz 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 Amén. Amén. Och stormen sjunger svart och vitt och i skum kring Härnaön sjunger vågorna om rödemarkens mörd. Över svarta vreda vatten spelar natten upp till bön, ty en spelman och en drömmare är död. Caddysjö är döden för mikrofonar och vuj'ret. Även nu ut har vi nåd inte angåd av mörd avmbre ska. ¡Suscríbete al canal! 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 Y es así básicamente suelo de montaña al ras de la tierra. Entonces lo que ocurre es que hay muy poca vegetación porque el suelo es muy duro. Entonces hay plantas muy especiales y hay cruzofauna muy especial. Y bueno, son más que nada desiertos de piedra que se ven. Y lo más notorio de estos desiertos es que se ven muchos muros, no muy altos, así de altos, hechos de la misma piedra. Son piedras muy finitas. Y uno dice, ¿para qué están? ¿Y por qué tantos? Porque realmente no siguen tampoco figuras demasiado simétricas. Nada era tan simétrico antes. Es algo que nos molesta más hoy en día. Y bueno, esos eran muros que sirvían para dividir las tierras, porque sí se usaba para pastar, digamos, el ganado. Algunas personas vivían ahí incluso, aunque era una vida muy difícil. Y se ven kilómetros y kilómetros estos muros. Entonces quisimos hacer una canción de trabajo. En cierta forma, dedicarle esta canción a estos picapedreros de Eerland que hicieron estos muros. Así que bueno, con ustedes, Alvorsson. Esta canción está en el dialecto de ahí de Eerland. Un, dos, tres, uno, dos, tres. 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 Un, 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 dos, tres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!